La verdad es que en ese momento uno piensa muy poco, piensa que tiene la oportunidad de patear y de intentar hacer algo, pero no se imagina que va a terminar entrando. Pero bueno, en el momento pensás muy poco, la verdad. Cuando tenés mucho tiempo para pensar, es malo. El momento fue muy rápido, una decisión rápida de un segundo, y lo visto fue una buena decisión. No, ya lo comentaba alguna vez, cuando uno juega, yo por ejemplo, cada uno quiere sus momentos, y yo en ese momento sentía la necesidad de festejar el gol con la gente, o un poco solo, quería disfrutar un poco de ese momento para mí. O sea, fue un momento más bien de egoísmo que nada, particular. Pero bueno, después no, después ya fue una historia entre todos. Pero en ese momento simplemente querer festejar el gol con la gente. El vestuario fue espectacular, en el campo también la pasamos muy bien. Lo que pasa es que el recuerdo que nos queda es de no haber podido disfrutarlo mejor después del partido, en el hotel y demás, porque fue un poco caótico todo. No había nada preparado, fue un poquito improvisado todo. Pero en el vestuario fue espectacular, porque nosotros, a ver, éramos un equipo, en teoría, chico, que llegaba a una final con menos posibilidades que el rival, que era un equipo grande. Y para nosotros fue espectacular, por lo menos a mí yo tenía 22 años, era muy joven y era, más allá de que había ganado una Copa del Rey con el Real Madrid, para mí ese triunfo fue espectacular. Y visto la cantidad de años que hemos pasado y seguimos hablando de esto, imagínate la trascendencia que ha tenido, para mí fue espectacular. Gracias. 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 Gracias.